¿Quieres planear tu boda y no sabes por dónde empezar? Entra a entrebodayboda.com, dirígete a la sección de tienda y descubre todas las herramientas que necesitas para planear una boda de ensueño. Hola queridos novios, si tú eres un novio que está pensando dar anillo de compromiso, este video es para ti. Soy Vido Velázquez y esto es Entre Boda y Boda. Sin duda, la entrega del anillo de compromiso es algo con lo que muchas hemos soñado durante mucho tiempo. Así es que en este video te quiero platicar algunos detalles importantes que debes de considerar y además cómo poderle hacer para que sea único y especial. Quiero comenzar explicando que anteriormente la entrega del anillo de compromiso se daba cuando el novio y los papás del novio iban a casa de la novia a hacer la pedida de mano y en ese momento se entregaba el anillo de compromiso. Hoy en día sabemos que eso ha cambiado y que el novio entrega el anillo de compromiso a la novia y posteriormente se hace el protocolo de la pedida de mano. Hablando de tradiciones y sobre pedir la mano, quiero hablarles sobre una duda que surge y es sobre si el novio deberá de pedir permiso previo a que le pida matrimonio con el anillo de compromiso. Y aquí quiero decir que va a depender completamente de las tradiciones y costumbres de cada familia. Así es que mi mayor recomendación es que sean cautelosos y que platiquen de forma que no se dé cuenta la novia sobre si eso realmente es importante para ella y para su familia. Si esto es así, por supuesto que lo ideal será que el novio hable con el papá de la novia antes de poder entregarle el anillo. Así es que la respuesta es, dependerá completamente de cada pareja, pero deben de tomarlo en cuenta si es importante para la novia. Ahora bien, ya que platicamos un poquito de los protocolos, quiero hablarles de lo que deben de considerar antes de entregar el anillo. Primero, y por muy obvio que parezca, el novio debe estar seguro que la novia le va a decir que sí. Es decir, debe de ser algo que ya hayan platicado, que los dos estén en el mismo canal y que sepan que es algo que realmente ambos quieren. Por favor, no quiero novios que sean rechazados. Así es que asegúrense de que les van a decir que sí. Dicho lo anterior, deben de considerar un tiempo adecuado para la búsqueda del anillo. Recuerden que esta será una joya que la novia utilizará durante toda su vida, así es que dense el tiempo de buscarlo cuidadosamente y no lo vayan a hacer de forma apresurada porque les aseguro que valdrá mucho más la pena si lo hacen planeado. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? Bueno, dependerá de cuánto tiempo se quieran tardar en este proceso, pero considero que entre dos a cuatro meses es un buen tiempo para que busquen con cautela. Será importante que busquen sobre modelos, calidad, tipos, formas, presupuestos. En el caso del diamante deberán de asegurarse que tenga un certificado GIA, que es un certificado internacional que avala la piedra. Y además también es muy importante que busquen en lugares seguros, ya sea en joyerías especializadas, lugares en donde hagan anillos de compromiso o a veces existen personas que se dedican a esto, pero deben de asegurarse que son personas confiables. Me preguntan mucho sobre si deberán comprarlo ya hecho o lo podrán mandar a hacer o deberán mandar a hacer. Esto dependerá de muchas cuestiones. Presupuesto y también qué tipo de anillo ustedes quieren, porque a lo mejor es muy específico y será mejor que lo manden a hacer. Sin embargo, si es algo un poquito más general, es posible que lo encuentren ya en alguna joyería. Ahora bien, recuerden que existen empresas que se dedican a esto y que les pueden conseguir exactamente la piedra que ustedes quieren y confeccionar el anillo o el estilo a como ustedes desean. Así es que si me preguntan, considero que es mucho mejor mandarlo a hacer, pero también hay muy buenas alternativas ya hechas. Deben de considerar el presupuesto que quieren invertir en el anillo. Recuerden que esto al ser una joya es una inversión. Por ahí se dice que teóricamente tendría que valer tres meses de sueldo del novio porque se considera que es como un seguro. Es decir, que es una joya que si en algún momento la familia tiene complicaciones, pueda venderse y eso cubrir las necesidades de la familia. Pero bueno, no se preocupen que no forzosamente tiene que ser así. Lo que sí es muy importante es que establezcan un presupuesto y que busquen la mejor alternativa respecto a ese presupuesto que ustedes tienen. Si no tienen ni idea de dónde buscar, les sugiero acercarse a joyerías más conocidas donde los podrán orientar y podrán tener una asesoría mucho más específica. Algo muy importante que tienen que considerar es la compra en internet. Me preguntan que si es mejor ir físicamente a un lugar o comprarlo en internet. Hoy en día ya es posible comprar este tipo de piedras o este tipo de joyería en línea. Sin embargo, deben de asegurarse que es una empresa garantizada, certificada y que no les van a entregar gato por liebre o que no les van a hacer ningún fraude. Por favor, mucho ojo. Ahora bien, hablemos un poco respecto a las piedras. Sabemos que la piedra tradicional y favorita de muchas novias es el diamante. Sin embargo, existen otras alternativas que ustedes pueden utilizar. Zafiro, rubí, esmeralda, amatista, entre otros. Honestamente, yo sí soy de la idea de dejar que el novio seleccione esta pieza para la novia porque en realidad es un regalo que él le va a dar a su futura esposa. Sin embargo, también considero que es muy importante que el novio tome en cuenta los gustos y las ideas de la novia. Porque, por ejemplo, si su novia es una novia sencilla, que no gusta de detalles muy garigoleados y el novio opta por un anillo muy exagerado con muchos detalles, pues la novia se va a sentir incómoda y quizá no va a representar su personalidad en ese anillo. Así es que está muy bien que el novio escoja, pero también está súper bien que la novia le dé como tips o ideas o que el novio tome en cuenta todas las características, gustos y preferencias de la novia. No se olviden que tienen que conocer la medida del dedo de la futura novia. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, si es que pueden optar por preguntarle a la mamá, a la hermana o un día casual que vaya en alguna plaza, mídanse los dedos de broma o si ya hay algún anillo que use la novia, un día róbenselo y tomen la circunferencia. Hay diferentes opciones que ustedes pueden optar, pero sí es muy importante que sepan la medida, sobre todo para que le quede. No se preocupen si le queda grande porque lo pueden ajustar, bueno, incluso si le queda chico, pero imagínense que están en la pedida en el momento súper romántico y se lo ponen y no le queda. Así es que traten de ser cuidadosos con ese punto para que todo les salga perfecto. Ahora bien, queridos novios, esta es la parte que sé que a muchos les asusta, pero que a la vez a las novias nos genera muchísima ilusión. Por favor, les pido que planeen algo especial y algo lindo y sorpresivo para la entrega del anillo. Aunque por supuesto lo más importante es el compromiso y el amor, también sabemos que es un momento muy significativo para las parejas y que enmarca lo que viene en un futuro. Así es que pónganse creativos, traten de crear alguna sorpresa especial, un momento padre, íntimo si es que gusta la pareja o más exagerado si es que así también gustan los novios, pero lo importante es que sea algo especial, algo que puedan recordar con muchísima ilusión. Nada de que van un día en el taxi y se lo dan y voltean y le dicen ¿te quieres casar conmigo? Por favor, pónganse creativos. Además, les aseguro que se van a ahorrar mucho drama de la novia si es que se ponen creativos a hacer algo especial. Algo que muchos novios no consideran es la foto y o video. Por favor, no se olviden de este detalle porque aunque sea algo íntimo, es importante que ese momento quede capturado. Les aseguro que después van a ver las fotos y video y se van a emocionar y lo van a volver a vivir. Así es que traten de contratar a alguien o si algún amigo o familiar les va a ayudar, ya sea escondidos o lo que sea, pero asegúrense de que ese momento sea capturado. Recuerden que una cosa es el momento en el que entregarán el anillo y otra cosa es la celebración. Algunos novios optan por organizar una fiesta o celebración sorpresa con la familia de ambos o amigos más cercanos para justo después de entregar el anillo celebrar en ese momento. También es importante que lo planeen y lo organicen con tiempo. Ahora, si ustedes son más bien más románticos y quieren algo mucho más privado, también pueden hacerlo únicamente para ustedes y ya en un futuro, en algunos días o en algunas semanas, organizar algún tipo de celebración para compartirlo con todos sus seres queridos. Como tip adicional, queridos novios, les quiero pedir que piensen muy bien el lugar específico en el que van a sacar el anillo y lo van a entregar. Por favor, asegúrense que sea un lugar seguro, lejos de riesgo y que ustedes cuenten con las medidas necesarias para que el anillo no corra peligro. Les juro que he escuchado de historias de terror. Así es que si piensan hacerlo en algún lago, en la playa, en el aire, en un globo o en algún lugar donde al momento en el que ustedes saquen el anillo corra peligro, por favor, tomen en cuenta estos puntos. También deberán considerar dónde guardar el anillo al momento en el que están con la novia. Si van a utilizar su pantalón o su chamarra o algún lugar, asegúrense que esté bien resguardado el anillo y si van a usar la caja, por favor, que esté bien sellada y bien colocado y montado el anillo. No queremos que suceda una tragedia en ese día tan importante. Por supuesto que este video va más dirigido a los novios, pero si me estás viendo tú, querida novia, reenvíale discretamente este video al novio, pero también, queridas novias, les quiero dar el tip que, por favor, no presionen a los novios. Esto es algo que ellos se tienen que sentir muy seguros de dar un paso y les prometo que cuando ellos estén 100% seguros las van a sorprender y va a ser mucho más emotivo. Espero que este video les haya servido y que les haya dado ideas para ese momento tan especial. Me encantaría conocer cómo fue que ustedes recibieron su anillo de compromiso, así que déjenme en los comentarios la historia y cómo fue este momento tan único. No olviden seguirme en mis redes sociales, visitar mi blog entrebodayboda.com y recuerda, es tu boda, es tu momento, disfruta el proceso. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!